Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar ¡Vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hola, hola! Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hola, hola, 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 hola! Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a chasquear Hola a todos mis amiguitos y amiguitas Hoy vengo a hacerles una increíble invitación Quiero que escuchen con mucha atención La increíble historia de Asombro y su amiga Girasol Asombro era una abeja muy grande Y con los ojos muy brillantes Solía jugar en el jardín de su casa Con su mejor amiga, Gala Ya me aburro y vamos a jugar en el izadero Si, si, si Una hermosa, hermosa mañana Asombro despertó de su profundo sueño Había descansado muy bien esa noche Así que decidió ir al jardín a jugar Se paró Inmediatamente salió muy feliz a ver Que le deparaba un nuevo día Como de costumbre, el sol brillaba Y en medio del jardín brillaba también Un hermoso Girasol de gran tamaño Sus hojas y pétalos eran de un color vivo e intenso Fue entonces cuando Asombro recordó una visita a la colmena de su abuela Kaya En donde él, por algún motivo, danzaba siempre alrededor de las flores En un acto de euforia Pasándose de una en otra Así que Asombro se acercó al Girasol Y comenzó a danzar las pocas canciones que se sabía Pasaba largas horas posándose en el Girasol Y volando entre todos los demás Girasoles que se encontraban en su jardín Asombro empezó a cuidar día y noche su Girasol Con agua fresca Y asegurándose de que el sol siempre brillara a su alrededor Una mañana despertó Y se enteró que iría de vacaciones con su familia a una nueva colmena Por fin, me iré de vacaciones ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Asombro disfrutó sus vacaciones Olvidándose del pobre Girasol Al regresar, se dirigió al jardín de su colmena Y encontró al Girasol marchito Y con sus hojas casi sin color Desconsolado Y rompió en llanto Sintiéndose culpable por el abandono de su Girasol Su padre, al verlo tan triste, le explicó Asombro Es necesario que entiendas que vivimos en un mundo Donde debemos cuidar de los otros En nuestra colmena Todos han tenido sus responsabilidades Asimismo, todos los seres vivos deben cumplirlas Recuerda que si das lo mejor de ti Y cuidas de tu alrededor El sol siempre brillará Asombro Pasó días y días Tratando de recuperar A su amiga Girasol Sus tallos y pétalos Tardaron en salir Pero Asombro Continuaba danzando día a día Alrededor de las flores Al ver que su jardín volvía a florecer Asombro entendió que el tiempo y la dedicación Son sus mejores amigos para el cuidado de sí y de los otros Te agradezco por cuidarme Pues me vio muy triste cuando te fuiste Porque pues tú siempre me cuidaste desde que yo Desde que me sembraron Pues en eso entendí de que las flores son la naturaleza Y que somos seres vivos Que así nos planten en un mismo lugar Siempre somos como un ser vivo Solo que es que no tenemos la fortaleza para cuidarnos nosotras mismas Necesitamos de alguien que nos ayude, nos proteja, nos eche agüita, nos cuide Y que nos dé ese amor que tanto necesitamos Para poder crecer y ser una flor o una planta como son todas mis amigas y como soy yo Una flor que siempre brilla Pero todo eso lo logramos A todos esos seres que nos cuidan y nos protegen Muchas gracias Y te agradezco por lograrte en mí Un hermoso girasol Promover ambientes y entornos protectores Para nuestros niños, niñas y adolescentes Es responsabilidad de todos ¡Feliz Día de la Niñez!